hola brecheros, que lo que que lo que? como estan? ella siempre tapandose la cara ella siempre tiene una vergüenza yo no se si ustedes me escuchan porque esta haciendo fila de brista y esta empezando a llover me estoy dando cuenta verdad ya mandan un saludo a tia sori y a abuela de la que no ven desde samaná directamente de samaná república dominicana yo salí de que hace ejercicio con doña Dionisia y adivinen que ella me acaba de decir que tenemos que esperar a rachel a las 5 de la tarde son las 2 de la tarde bueno van a ser las 2 no son las 1 y ella me acaba de decir que yo tengo que esperar a rachel a las 5 de aqui a alla tengo que volver a buscar el animo para volver a hacer ejercicio para poder hacer ejercicio voy yo ahora camino al banco a ponerle dinero a la tarjeta porque se cobraron 4 pesos de yo no se donde y mi tarjeta esta vacia tengo yo ahora que ir a ponerlo porque esta a menos 4 menos 4 dolares tengo yo que ir a ponerlo ahora y tengo que ir a pagarlo hoy porque si espero mañana me sobregira la cuenta y tengo que pagar 34 pesos y no mi amor ñe ñe señores ya estoy con mami lo que paso fue que yo di que abrí una cuenta en facebook y yo no me di cuenta la verdad fue el dia de mi cumpleaños estamos a julio 24 un mes antes un mes atrás que fue junio 24 entonces hoy despues de un mes ellos se cobraron 4 dolares y yo de donde salió este objeto 4 dolares y entré y revisé y ahora vi que facebook ay diablo ya estoy con mami la que me vas a tener esperando hola brechero como es? un saludo a la brechero hola brechero yo un saludo a tía y a la abuela que nos vende de Samana un saludo a doña Adela y a Sori que nos ven por ahí por Samana jajaja mira que lindo para una esquina para una esquina esto esta chulo Diana asúmate jajaja y mira este mira este uy a los que les gusta la flor del sol los gerastoles ajá mira este mira esa piña que lindo mira esto para un centro de mesa esta bonito eso si pero eso se le pone algo adentro eso se tapa para eso no eso va ay pero mira que lindo aquella aquella rosada la piña oh si de varios colores aquí que yo tengo que comprar para poner una de decoración ah decoración si mira y de que color rosado también no depende esta de bonita pero esta muy grande porque esa yo quiero poner acá la pared de un color bonito con la verde 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 o blanca es un color así como medio así o así blanca no porque blanca le pega cualquier cosa de esa bueno blanco pero un blanco como marshmallow como un blanco blanco no un blanco cultivo no un blanco blanco que se llama no y y y y y Mira, ¿para qué tú te vienes cuando vengas? Para que llene su tienda. Compre una bandeja de esto. Pero estamos viendo todo, menos lo que tenemos que buscar. Miren las canteras de todo tipo. Señores, disculpenme de corazón porque hubieron algunos videos que no se grabaron bien. Se grabaron derecho en vez de horizontales. Miren los reales elefantes. Yo soy loca con los elefantes. Vean eso. ¡Wow! ¡Qué chulo! Está heavy, heavy. Pero tú tienes que parar. Natur León. Para azúcar. Eso no está muy grande. Tú sabes que allá todo due mucho. El día atrás, pero es heavy también. ¿Cuál tipo de casa? Porque esto está como en el fin. Porque esto se le meten los... Mira aquello allá. Ahí. Los transparentes. También esos. Están bonitos. Miren esto con su tapa. Los corredores. Dice que los recogedores. Yo eso. Eso estaría bien, ¿no? Sí, eso está bien. Azúcar, café, sal. O sal, café. Miren esto. Lo que ellos quieran. Son la veras. Pero ¿por qué no hacemos una recoleta, madre? Las compramos buenas ya. ¿Por qué que eso no pasa? Para beber café. Ajá. Heavy. Un espejibiris. Después que viene la guagua. Esperando el bus. Allá viene. Ya la guagua va a cruzar. Vamos a entrar por allá. Vamos a entrar por allá. Bien. Bien. ¡Suscríbete! 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 Oye no me pongan... Después de tres horas, no sé cuántas horas esperando a Rachel. Ya llegó. Después que ustedes tenían una hora y... Y Rachel quilla porque de que nosotros duramos mucho. Oye ahora... Vamos todos con ropa de Jen. Mami Mami Caminando en el parkour Gracias a los sesios Diana va a confundirlo camisa Ya hizo el calentamiento. 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 ¡Mamé! Ella espera. Diana, súbete ahí. Mira. Aquí. Qué linda, dina. ¿Se va a escuchar? ¿Se va a escuchar? ¡Mamé! 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 Ya va a hacer un hoyo ahí hasta que yo termine. Agua fría. ¡Mamé! 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 ahora si después de 3.000 años debían jugar y cansarse vamos para la pista mira pero llega aquí después Después Diana 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 Toda su gada En el parque caminando Y mami Y yo Y Arlin Y Arlin Seguimos en el trayecto caminando Porque estamos muy gordos Muy gordos Muy gordos Muy gordos Este es el complejo de Arlin Te voy a morir de Arlin Te voy a morir de Arlin Ahí va Ehh Ay Ay A ver A ver cómo te va rápido ahí ahora Ehh Lo logró Ya yo estoy aquí sentada Diana está jugando por allá Estaba jugando con Manny Ahí Y yo muy bien de este lado Se viene un video Muy heavy Muy muy heavy Muy mortal Imitando fotos De una persona que me han dicho que yo me parezco Yo no sé en qué Pero me han dicho que yo me parezco a ella Cuando yo suba el video ustedes se darán cuenta de quién es Pero va a estar chulo chulo Explícame Mueveme ese booty Te la cuti Pumelo de espalda Te la cuti Yo sé que te encanta el te la cuti Te la cuti Te la cuti Pero Lo haré y lo haré Al paso al paso Que cosa Exacto Que cosa Pero Nada De aquí a diciembre Nosotros estamos en la línea para poder Otra vez harta, no? A la mierda Oh, esos días hay que hacer una excepción O sea, la cena Y el 31 Hay que hacer una excepción Tú vas a hacer un sacrificio para después Pero no es que yo en dos días voy a engordar Matatela Matatela en diciembre No es que yo en diciembre voy a engordar No, tú vas a engordar en enero Porque la que tú te comes en diciembre se te va a dar en enero Ok, mira Pero en la cena Yo Bueno, es que uno come calentado también Después de la cena se come el calentado también Mientras no se acabe toda esa comida del 24, mira No hay para nadie No hay para nadie No hay para nadie Pero es verdad que uno tiene esta nariz grande Hay eso de familia ahí Ay Dios Y yo no pienso operármela Yo tampoco Eso es lo que me representa Hasta que tenga un par de pesos O sea que tú sí te la vas a operar Yo quiero operarme pero otra cosa Ya nos vamos Nos vamos para la casa Nos vamos Vamos Ya hicimos ejercicio Suscríbanse Denle like Comente Suscríbanse Y denle a la campana Denle like Y nos vemos en el próximo Vídeo Ustedes tienen que ver a la gente cuando yo estaba diciendo eso Yeah No 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 No